Bueno, hablamos de alimentos, bueno, Carla Pelliza, y hay novedades en la causa de alimentos, que es una causa que le pega, le pega al Poder Judicial, pero insiste, insiste, mi ley, en apelar, 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 ¿no? Sí, porque en el marco de una medida cautelar que fue dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, se obliga al Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, en el que se obliga al Ministerio de Sandra Petovelo a repartir las 6.000 toneladas. El juez Casanelo ordenó, ¿sí?, allanar hoy las oficinas y secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, el stock y las fechas de entrega. Todavía no sabemos el resultado de este allanamiento, pero ahí estamos viendo la decisión judicial en donde se piden varias cuestiones, accesos a mails, el backup de la computadora que le fue asignada al director de la Dirección de Logística del Ministerio de Capital Humano, todas las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo de este año, los partes diarios recibidos de parte del personal de los depósitos, tanto de Buenos Aires, que están en Villa Martelli, y el de Tucumán, que está en Tafí Viejo, conteniendo el detalle del stock, los ingresos, las salidas y el estado de los alimentos. Esto incluye las alertas o advertencias respecto del vencimiento de estos productos a partir del 27 de mayo y las constancias de un sistema informático que se utiliza sobre el registro de los movimientos de estos alimentos. Se solicita acceso a distintas cuentas de correo electrónico, así que veremos cuál es la información con la que se encuentra el juez Casanelo para seguir avanzando. Esta medida cautelar cuenta, ya la medida cautelar que obliga a Petovelo a repartir los alimentos, cuenta con el aval de 8 jueces federales de primera instancia, la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación, pero de momento el Ministerio de Capital Humano sigue pateando la pelota para adelante, fue hasta la Corte Suprema de Justicia con un recurso de queja para no entregar los alimentos en esta demanda iniciada por Juan Grabois por los incumplimientos de Sandra Petovelo como funcionaria pública. Ya le ordenaron en repetidas ocasiones que entregue los alimentos y que entregue la información la Ministra de Capital Humano, no lo está haciendo, así que la información a esta hora es que el juez Casanelo ordenó allanar las oficinas y secuestrar documentación y computadoras que contengan información sobre logística, stock y fechas de entrega de los alimentos que el Ministerio de Capital Humano todavía tiene guardados, ¿no? Bueno, parece ser que nos estaban escuchando, está todo concatenado, ¿qué decíamos? Que el Poder Judicial a mi ley no le perdona una. Le está cantando, están cambiando los vientos. A ver, es una noticia fuerte, allanan un organismo del gobierno de mi ley y de Sandra Petovelo que creo que es bastante poderosa, ¿no? En el esquema de poder que tiene este gobierno. Sí, es muy importante lo que está comentando. En el tema alimento siempre, o sea, nunca le salió una al gobierno de mi ley. No, pero bueno, todavía no los entregan. Todavía siguen sin entregar. Porque, para, una cosa... Tampoco se pusieron demasiado firmes, digamos. Claro, porque una cosa es la medida cautelar de la entrega de alimentos, pero acá lo que se busca con todo esto es si hay una responsabilidad penal. Acuérdense que yo le dije que esto va a terminar con un pedido de indagatoria a Sandra Petovelo. Paloma Ochoa, que es la que tiene la causa, es la que instruye todo esto y le pide al fiscal la medida porque está delegada la causa. Y lo que se investiga como delito, no es el tema de si los alimentos están bien o mal retenidos. Hay alimentos y hay jurisprudencia que dice que alimentos que están ahí tienen que ser entregados. Pero, por un lado, se denuncia, quienes son los denunciantes, que es Grabois y compañía, que la ministra ha cometido un delito que es de incumplimiento de la función pública por retener los alimentos. Y esto es lo que va el juez. Porque esto es para ver, bueno, está bien, ¿no lo entregan? ¿Por qué no lo entregan? ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna justificación? Cuando todo eso llegue con los informes, lo que se viene es la indagatoria. No hay ninguna otra salida, no hay ninguna otra salida, por más que entreguen los alimentos, todo bien, acá hubo demora y ya podría haber un posible delito simple, chiquito, incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Porque cuando a vos te procesan, te pueden procesar por ese delito chiquito o por uno más grande, ¿no? Ahora, es impresionante la capacidad de resistencia que tienen. La tosudez. Claro, la tosudez vinculada a la importancia que le asignan a este fenómeno, que yo no termino de entender. Era más fácil de entregar la alimentación. Era más fácil decir, bueno, hubo un error administrativo, no llegó la orden. Lo siento descrito, pido sobrecimiento y se acabó. Exacto. Hay una cuestión política que yo creo que el que la conduce es mi ley. Y además fueron a la corte y le digo que para ir a la corte se va con recurso de queja. Y para eso hay que pagar. O sea, pagaron para ir a la corte. Y vale mucho el recurso de queja. No puede ir cualquiera. O sea, podrían haber usado esa guita para comprar más alimento. Exactamente. Exactamente. Y cuando la perdieron, no te lo devuelven. Queda ahí. Porque la gente se va con la corte. Lo que lo decían siempre es mi ley.